Señores, llegamos a Total Lapan hoy con Rincón de Analcos y Los Hidalgos Imparables. Un rato que no veía a los chamacos de Los Hidalgos. Y pues vamos a ver cómo nos va. Primera vez que visito esta plaza. Y pues esperemos que se ponga bueno el chisme. Así que vámonos señores. Iniciamos. Saluditos. Bueno, ya estamos. Ahí está la taquiza. Ahí está la gente echándose su lonchecito. Y pues bueno, vamos a ver los toros. Y cómo quedó la placita. Ya es una plaza construida. Ya es un ruedo que quedó de muchos años. Nada más hicieron las gradas. Así que ahorita se las voy a mostrar. Bueno, pues ahí está señores. Vamos a ver los toros. Parte de la torada. Suena, sí, suena. Tienes ejemplares. Y en la regla, los chocos. En la tía, Vicky. Y en la banda, la tía. Y en la banda, la tía. Bueno. A ver cómo le va a los hidalgos. Siento que yo que va a ver. Cuatro quedas nada más. Cuatro quedas. Con la forma de jugar de rincón de anarco. La había complicado. Aparte que hay unos corazos. Pero yo digo que hoy hay cuatro quedas nada más. Bueno, señores. Llegaron los hidalgos. Ahí vemos a Vinillo el avión. Ahí vemos a Solín. Ahí vemos a Caballo. A Cani de América. Menga que ya regresó el chistrado, cabrón. Después de su retiro. Ya regresó otra vez. El servicio, señores. Pues bueno. Ya también está. Doña Vicky. Ahí está Macayo. La gente. Si eres rico. Te trata muy bien. Fíjate cómo están los corredores. Ya trajeron el mezcalito. Ahí está la tía, Vicky. Bueno, ya está llegando la plaza. Gracias a Dios. Va a mercante. Con esto. Bueno, señores. Ya se puso bueno aquí. Ya estamos a punto de iniciar. El torneo va a ser atento del juego. Nos vamos a grabar a mi soler. Después de punto el tiempo se lo ha logrado. Al adiós. Está de regreso. Ya está llegando un poquito más de gente. Y los son una buena banda. Como la banda Láser. Así que esto va a poner bueno, señores. Como lo dejen. Siento que nada va a haber cuatro quedas hoy. Así que. Hola, mis amigos. Señores, señores. Ahí están todos los hidalgos. Pero también con mucho gusto. Diez jinetes. Aventados por el canijo de Solín. Esperemos le vaya bien. A todas las jinetadas. Ahí se viene Doña Vicky. Con todo y su gente. Ahí está ya preparándose para la presentación. Yo creo que la mujer más conocida dentro del mundo del Jalipé hoy en día. Llegado a los años noventas. No me queda la menor duda. Aparte de ser una señora. Por lo que yo he visto con la gente. Una señora chula. Se ve que cae muy bien. Yo le he tenido la oportunidad de platicar con ella. Esperemos pronto andar. Allá en el rancho de Rincón de Anarcos. Y poder platicar con Doña Vicky. Y toda la gente de rancho. Así que vámonos. A la presentación. Para luchar y trabajar en un país diferente a nuestro. Señoras y señores. Desde la lista de cabezas. En Oaxacara. Rancho. Y con la rancho. Señoras y señores. Doña Vicky y Doña Victoria. Como le dicen. Allá mis amigos. Aquí hay un amigo. Su hijo por acá de estrado. Señoras y señores. Ahí está el equipo de trabajo. Allá el amigo. Todos los muchachos. Me conforman. Rancho. Rincón de Aranjo. Por acá mis amigos. Damas y caballeros. Señoras y señores. Vidente en turno. Señoras y señores. Extraordinadores. Vidente. Solín de Tepequi. Venga. Un aplauso para Solín de Tepequi. Muchachos. Ahí lo tenemos. Es buena larga. Es buena larga. Cuántas largas. Encarname. Qué bestia. Salve por allá mi querido. Se solicito que me responde por allá. Nada menos que no estoy equivocado. Sería tres. Y tres. Se llama. Bueno Palma. Suerte. Mi querido. Se va a salir. Buenos amigos. Señores y señores. Gracias por estar con nosotros. La gente. Los caballeros. Y la música calle. Y ponen la gloria. Mi señor. Amén. 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 Que comience el griteo. Gracias. Vámonos señores. Iniciamos. Felicidades. Una vez más. Lo vuelvo a reiterar. Arrancho. Rincón de Analfos. Por hacer. El sorteo. Adentro del ruedo. Es una chulada señores. Así no hay chanchullos. De que si se acomodan. No se acomodan. Este rancho viene haciendo eso ya. En varias jugadas. Que ya lo he grabado. Y la neta eso se ve bien derecho. De que vámonos. Con la primera. Hasta noventa para atrás. A ver. Sale pues ahí está. Suena contra la banda láser. Ya que le enseñan a alguien muchachos. Vámonos. Porre, parta porrío. Porre, parta. Nosotros vamos a cocinar. A ver. La gente que viene. No tiene su colectivo. Es la más chulada. A doña Vez que echando. Un bailecito. Ah, que le digo que es una chulada. No se agüita para nada. Esto es vivir la vida señores. Y disfrutarla al máximo. Ese es el patito. Doña Vez que echando. Yo creo que ya le hizo efecto el metal. Qué chulada. Bueno, vámonos. Vámonos señores. Se viene la primera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y se viene la primera. Esta si está bien complicada. La venta. Voy por rastro. Voy por rastro. ¿Qué que vámonos? Así tú. ¡Suscríbete al canal! 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 a la jugada pues hay que dos señores caballitos se fue a volar rápido sigue intentando este toro carricón de analfos contan cuando encuelan los dinetes pero habría que ver este toro con un pretal creo que lo juegan sin pretal pero bueno es el mono de jugada de ese plancho y de este toro sigue invicto habría que verlo con un pretalito pero bueno no se le demerita es un buen toro y a ver quien es el gallo que le pueda quedar y quitarle invicto a este buen toro de rincón de analfos vámonos yo lo quiero ver son pretal nos vamos señores pues la tinea las quedas unas muy buenas otras no tan buenas la neta pero así es esto hoy en día en el jaribeo vos buenos toros de rincón de analfos la vez pasada que estuvimos con ellos que nos comenté pues ya sabemos las condiciones en las que juega cada galadería los jinetes la aceptan y no hay pretextos hoy los tumbaron bien hoy quedaron bien y es lo rescatable del jaribeo hoy en día que por lo menos vaya broncas y les den la oportunidad a los jinetes para pasar de zapones de toros sin pretal de toros con pretal grandes o jinetes con la escuela de ángel ya no lo hay señores pero bueno la gente se divirtió y nos vemos en el próximo video a través de redes sociales nos vemos señores ¡Adiós!